Se puede ir también a Carlos Paz con Altas Barrancas, obviamente todos a Carlos Paz, te decido. Con nosotros el doctor Guillermo Loro. Buenas tardes, Cristian, buenas noches. Estoy bien, doctor. ¿Usted estaba preocupado por mi integridad física después de la maratón? Claro. No, no, me recuperé bastante bien. Tuviste bien, muchos dolores. ¿No tuvo mucha consulta de gente averiada? Tuve mucha consulta, unas cuantas. Hubo gente, los típicos dolores de... El esfuerzo físico, toda la parte de dolores musculares. Pero, no, bien. Bien, todo remediable. Sí, sí, sí. Nada que no se vaya con un buen analgésico. Sí, obviamente. Tengo dolores en el pecho, dice Mirta. Ya me hice todos los estudios y los doctores me han dicho que tengo chondritis. ¿Qué es eso? Hay que tener en cuenta que el esternón... Ay, no lo trajimos al muñeco y al huesito. Bueno, el esternón es el hueso que está en el medio de las costillas. Este se une con las costillas por medio de cartílagos. Bueno, eso es la chondritis. O sea, el chondritis es la inflamación de la unión de la costilla con la parte cartilaginosa que une hacia el esternón. Bueno, se inflama y produce un dolor que es una puntada. ¿Y por qué se inflama? Por hacer esfuerzos, muchas veces por una mala postura. Entonces, lo que hay que hacer es hacer reposo, tomar analgésicos. Y bueno, muchas veces uno tiene que ir a un kinesiólogo para que hagan ejercicios. Y bueno, eso se tiene que ir calmando de a poco. No va a ser de un día para otro que se calme el dolor. ¿El dolor es acá en el medio del pecho? En el medio. O puede ser hacia los costados. O puede confundir cualquiera. Claro, por eso la paciente se hizo todos los estudios. Claro. Porque muchas veces se confunde con dolores del corazón. ¿Y es un problema, entonces, traumatológico? Es un problema traumatológico, sí. Por las noches, dice Micaela, sufro calambres en las rodillas, como una punzada que se extiende en los tobillos y la cadera. A veces pienso que es porque paso mucho tiempo sentada. ¿Puede ser? Y lo que manifiesta la paciente es que es totalmente sedentaria. Obviamente, el drenaje de los miembros inferiores se aumenta con la actividad física. Hay que tener en cuenta que los músculos actúan como una bomba que lleva la sangre desde los pies hasta el corazón. Entonces, lo que va a ayudar a que disminuya el número de calambres es la actividad física. Doctor, tengo mucho dolor en el sacro al acostarme. ¿Qué puede ser? Pregunta Francisco. Bueno, hay que ver bien cómo es su columna. Hay que ver la inclinación del sacro. ¿Cuál es el sacro? El sacro es la última parte de la columna. Está en la zona cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis. Es el final de la espalda. Es el final de la espalda. Es casi el hueso dulce. Casi el hueso dulce. Eso es lo que le duele. Eso es lo que está molestando. Hay que ver la inclinación que tiene ese sacro. Y también, bueno, hay que ver la postura que tiene y también si el colchón como está realmente. Doctor, cuando salgo a caminar tengo mucho dolor en la parte baja de las piernas, en las canillas, señala. ¿Qué serían las canillas? Las canillas es la parte de la tibia. La tibia, la tibia. Es como si me quemara. A medida que avanzo se incentifica hasta que luego me deja de doler. Provee con el cambiar el calzado, pero persiste. Lo que puede llegar a estar manifestando y teniendo síntomas es de una periostitis, o sea, la inflamación del periósteo. Es el tejido que recubre al hueso. Esto sucede muchas veces cuando un paciente está totalmente sedentario y empieza a caminar. O en pacientes donde están caminando y han aumentado el esfuerzo físico. Han empezado, por ejemplo, de caminar, han empezado a trotar. O han cambiado la actividad física. Han cambiado, por ejemplo, un deporte. O han cambiado los calzados. Un calzado duro también puede empezar a hacer ese tipo de... ¿Y eso se va con la adaptación? Eso se va con la adaptación o hay que empezar a... Como la paciente dijo, hay momentos donde el músculo ya calentó, deja de doler. Bueno, hay que hacer ejercicios para hacer elongación, estiramiento de los músculos. Hay que calentar, claro. Doctor, seguimos la próxima semana, si le parece. Por favor. El doctor Guillermo Lodolo con nosotros, como todos los días jueves, respondiendo sus preguntas.